Hola, muy buenas tardes. Tenía una plática muy pendiente con Hugo. Hace unos... ¿Tres meses? Sí, unos tres meses. Y ya que... Para el Oscar. No, de hecho fue antes. Fue antes porque hoy me voy a prometer precisamente esta plática surgió gracias a cierta película que odié el año pasado. Sí. ¿Sabes cuál? Me voy a proponer a no hablar del Guasón en esta cosa. Los dos tenemos esa propuesta. Perfecto. Si lo saco a plática, te compro la película. Y ya si tú lo sacas, pues ya me compras una. Sí, si yo lo saco te compro otra. Perfecto. Sí, sí, sin pedos. Pero hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas y una que también... Precisamente por eso lo quería hacer porque a veces escucho como que no es de su total agrado. Entonces vamos a analizar y a platicar sobre... Curiosamente, una de las obras maestras de Scorsese cuando apenas estaba empezando su carrera. ¿Cuántos años tenía? Tendría unos... Es el 76. Es el 76. Scorsese, ¿cuántos tiene? 83... 80 y... 80, ponle. Vamos a redondear números. Tú eres el de los números. No, ok. Estaba bien joven en esa época, Scorsese. No, apenas era su tercera película. Ajá. Estamos hablando de tenemos 35. No, cuarta película. Porque ya había hecho... ¿Quién toca en mi puerta? No. Ya había hecho Calles Pesadas. Ajá. Y ya estaba un poquito atrasado a comparación de su generación. Porque Scorsese también empieza con esta generación de jóvenes que en las 70s revolucionaron la industria del cine. Pero vamos a hablar de Taxi Driver. Que no lo había dicho. Taxi Driver. Taxi Driver. ¿Cuándo viste tu Taxi Driver? ¿Te acuerdas del curso que tuvimos? Ok. Ese curso estamos hablando que fue hace 5 años. No es cierto. Hace 8 años. Hace 8 años. Hace 8 años la vi por primera vez. Y la volví a ver anoche. Y desde la primera vez y la vez que la vi anoche sigo encontrando en el guión una gran falta de soporte que no alcanza a rescatarla Martín Scorsese con su dirección magistral. Eso sí no lo discuto. En dirección es muy bueno. Pero en guión yo encuentro muchísimas fallas para esta película. Creo que es un poco complicado porque... Digo, para empezar, yo vi Taxi Driver. No la vi de joven. Y agradezco eso. Porque curiosamente es una película que ya se asoció mucho con el film bro, ¿no? O sea, todos estos sujetos que alaban las mismas películas, ¿no? Todas las de Christopher Nolan, El Club de la Pelea y cosas así que no tanto por analizar sino porque son como representaciones muy masculinas, ¿no? Y en el caso de Taxi Driver, pues, sí es una representación totalmente masculina y racial de un personaje. Pero no la analizan en ese sentido y se les hace como parte de la cultura popular que sí lo es, pero gracias a que la vi de adulto sí me quedo de gracias a todos los cielos no fui de estos imbéciles que tenía un póster de Taxi Driver o que me quise disbrazar de Travis porque es un personaje muy detestable. Sí. Taxi Driver tiene un origen muy curioso porque todo es por culpa de Paul Schrader. Paul Schrader para esa etapa de su vida de hecho tiene una historia muy curiosa. Entonces, si quieren leer sobre la historia de Taxi Driver, se los recomiendo mucho. Fernando Solorzano lo explica mucho en su libro de Misterios de la Sala Oscura y agarra ciertas películas que le parecen muy llamativas y lo que hace es hacer como líneas del tiempo. Y en Taxi Driver, pues, hace la línea del tiempo de Paul Schrader, hace la línea del tiempo de Martin Scorsese y hace la línea del tiempo de Robert De Niro. Pero curiosamente la de Paul Schrader es que él no veía películas de niño, que es muy diferente a Martin Scorsese, que él desde niño veía películas, porque Paul Schrader tenía como una educación más religiosa. Pero conforme fue haciéndose adulto, empezó a acercarse al cine. Hizo su tesis sobre cine contemplativo, que es de Dreyer, de Osu, y si no me equivoco es de Bergman. Creo que el otro no es Bergman, pero hoy lo tengo consciente. Entonces él se hace amigo de la crítica de cine más importante de Estados Unidos, que era Pauline Kale. Pauline Kale era la figura más importante de crítica femenina, y eso es algo que no existía. Y él se volvió un abanderado de Pauline Kale, que ella también era muy especial, era muy saño, a diferencia de los críticos que dicen no, es que tienes que ser objetivo. No, por ejemplo, ella odiaba a Meryl Streep. En todas sus películas siempre se quejaba. Entonces lo abanderaba, él se hizo crítico también y empezó a ganar mucho dinero, pero después dice, es que yo no quiero dedicarme a la crítica, quiero dedicarme a hacer guiones. Y rompe relaciones con Pauline Kale. Y en el momento de romper relaciones se queda sin trabajo, se queda sin nada. Y Paul Schroeder tiene una etapa en la que vive, no come, simplemente se pone borracho, en la que esto le genera úlceras, y en las que pasa desapercibido. Tiene, rompe relación con su, con su novia, no tiene contacto con nadie. Eso lo hunde todavía más. Se hunde todavía más. Y se vuelve un ser apático. Se vuelve un ser que asiste a estos cines pornográficos de Nueva York. Ajá. En un momento tiene que ir a urgencias por las úlceras que va teniendo. Y a manera de expiar todos estos demonios, es cuando genera la idea precisamente de un sujeto con el que él se siente como identificado. No precisamente como para alabarlo, sino para decir, yo estuve en este hoyo y creo que saco mis demonios. Que curiosamente, él menciona mucho esto, ¿no? Él lo hace de manera totalmente personal, sin ninguna base totalmente psicológica, simplemente basándose en la experiencia, que eso es muy importante recalcar, porque Taxi Driver no está buscando ser el reflejo de una persona. Pero curiosamente, al hacer Taxi Driver, mucha gente se acercaba a él y le decía, yo sé que te inspiraste en mí para ser a Travis. O sea, estas personas de las que él fue parte de este mundo de porquería son identificados como Travis. Son personas que no se sienten a gustos en un espacio que no saben ni por qué están aquí. Son extremadamente violentas y tienen un instanciamiento social extremadamente grave, ¿no? Y eso también se ve representado, y ahí no lo niego, en la ciudad de Nueva York que se representa en esta película. Sí. O sea, totalmente un Nueva York sucia, un Nueva York asqueroso. Sí, que hasta puedes sentir el semen en el suelo, ¿no? Sin embargo, siento que precisamente por esa falta del enfoque psicológico, si muchas personas pueden sentirse identificadas, no lo niego, sin embargo, no alcanza a tener un soporte total. ¿Por qué? Porque es un veterano de Vietnam. Que eso son solamente unas señas que la película te da, ¿no? Sí. Muchos te describen que sus problemas son precisamente por salir de la guerra. Aún así, yo no alcanzo a percibir las justificaciones de por qué el personaje tiene esos desplantes. Caso contrario del personaje de Jodie Foster, que el personaje de Jodie Foster me encanta. Pero quizás sea porque en el sentido de que, digo, curiosamente, el personaje de Travis vive en una inmundicia, no le gusta estar esta inmundicia, pero él se mete a esta inmundicia para sentirse como salvador. Que es algo muy curioso en los guinos de Paul Schrader, que también tiene mucho. La última película que hizo, la de First Reformed, con Ethan Hawke, también habla mucho sobre estos personajes que quieren salvar al mundo a como dé lugar. O sea, no es un personaje que precisamente tengamos sus razones. Precisamente sí es muy diferente a los otros personajes. Los otros personajes, de hecho, tienen mejor noción, a pesar de que no sepamos mucho. O sea, por ejemplo, el personaje de Civil Shepard, tú lo ves y de inmediato dices, ah, es que precisamente es una güera acomodada de alta sociedad, que nunca le ha costado mucho trabajo su posición y que precisamente ve a Travis en un principio como una broma. Y de la misma manera también el personaje de Jodie Foster es una muchacha rebelde que también se afianza mucho de escaparse de su espacio y que precisamente la sociedad la atrapa. Pero es que el punto creo que de Taxi Driver no es entender el razonamiento de Travis porque la película tanto lo representa a nivel visual como auditivo, como en todo momento estás reflejando la visión de Travis. Pero ahí viene otro problema para mí porque cuando empieza, empieza con un narrador que es el mismo Travis que después te das cuenta que está escribiendo sus pensamientos. Aún así se me hace un desgaste para mí como persona que estoy viendo la película se me hace redundante el que te esté narrando lo que ya te está narrando con las imágenes. Se me hace muy pesado. Pero no creo que tenga mucha coherencia generalmente lo que estás viendo con lo que está narrando. Son como pensamientos muy vacíos de a todas estas prostitutas todo aquí es asqueroso. Esos son válidos de hecho esos me gustan pero siento que el mismo Scorsese podía retratarlo con la pantalla y es malo estaba retratando cuando va en el taxi las tomas del taxi dentro del taxi que no ves a Travis sino ves lo que está afuera son como si te hubieras metido un ácido y se ve todo Exacto Entonces ahí ya se está retratando la asquerosidad y el punto de vista de Travis y además narrarlo con la voz eso se me hace como redundante y eso es lo que me pesa a mí en esta parte Pero creo que también es válido porque o sea es la perspectiva de Travis pero es un personaje totalmente ególatra y es un personaje que como tiene total control de la película en este momento se quiere personificar como un héroe Ajá Entonces obviamente cómo funcionan los héroes con su día a día es como si estuvieras leyendo un cómic Ajá Y todas estas viñetas son los espacios de pensamiento de diálogo de los personajes Entonces él está manejando él ve la ciudad horrible él aparte siente como una si te fijas todas las interacciones que tiene con personajes afroamericanos son agresivas Él se siente acechado por todos por todos los negros que aparecen en la película A pesar de que él insiste y dice que no que no tiene problema No, no tiene problema pero incluso en una parte cuando está viendo la televisión es cuando lo está apuntando y está viendo una pareja de negros bailando o el único acto heroico que hace es matar precisamente a un negro y todo esto lo hace con música de fondo que aparte es un grandioso score de Bernard Herrmann que es un es un saxofón de un hombre solitario y triste un hombre como los jazzistas precisamente como Charles Bird y todo esto y precisamente tiene que apuntar a hacer como observaciones porque él se siente un héroe Sí y ese es el enfoque final de la película donde él busca ser un héroe y lo más curioso lo más irónico es que termina haciéndolo pero porque la sociedad lo implementa porque la sociedad o sea curiosamente Travis a pesar de tener todo este bagaje de porquería de ser una persona horrible un monstruo hace un acto que precisamente el acto lo hace porque tiene como ya tendencia a suicidas pero no es tan valiente como para matarse entonces piensa pues vamos a hacer este último sacrificio vamos a rescatar a esta prostituta que aparte es muy curioso que lo asocie con el personaje de Civil Shepard porque las dos son mujeres rubias y todo esto no se hubiera fijado en otra persona más que ahí él hace esta asociación y curiosamente Paul Schrader hace como esta referencia a la Madonna prostituta que es como precisamente la de Magdalena esta figura que tachamos siempre de prostituta pero que en los diálogos de la Biblia pues generalmente tiene como este apego con Jesucristo va intenta pues ahora sí All Ghost Blazing mata a todos y quiere matarse precisamente se queda sin malas aparte que le disparan en la garganta y la sociedad pues precisamente como rescata a una niña güera de una familia que la estaba buscando él se vuelve un héroe sin precisamente indagar así como de oye anteriormente quiso matar a un político quiso llevar a una mujer que era un cine pornográfico no quiso llevarla la llevó la llevó se lo propuso y la llevó y curiosamente es esto esta es una crítica precisamente un poquito aguda que nuestra sociedad a pesar de que existan estos monstruos no hacemos un no indagamos en por qué o nunca les preguntamos por qué se sienten así simplemente los dejamos pasar y si hacen algo bueno para nosotros perfecto si no son unos monstruos punto bueno para la película pero sigo yo teniendo como este conflicto y ahorita lo dijiste cuando sublima esta necesidad de rescatar al primer personaje femenino hacia la niña este yo no no alcanzo a sentir o sea tuve que forzarme a hacer esta asociación pero no alcanzo a percibirla como bien estructurada en el guión incluso siento que a momentos queda como medio floja la historia del del candidato eh junto con la la de la la de Jodie Foster como que quedan como que queda esta como medio medio guanga como ¿se entiende que te quedan flojas? si no no la de Jodie Foster no de hecho siento que queda bastante sólida a pesar de que dura ¿qué? 15 o 20 minutos si dura muy poquito y todo lo demás a pesar de que está desarrollada siento que no alcanza la siento floja es que lo mismo que el personaje de Jodie Foster todo es muy inconsecuente en toda la película o sea Travis se enamora de esta mujer simplemente porque la encuentra en la calle se la queda observando en la oficina y nunca pasamos a eso curiosamente también en toda la película salvo en una escena no tenemos el punto de vista de Travis porque incluso cuando ellos están hablando en las oficinas del político sabemos que está afuera de hecho se ve el taxi afuera y la cámara está adentro y ajá y la cámara está adentro entonces es como muy inconsecuente todo esto es que también es una persona muy loca entonces no tiene como mucha justificación y a veces hace como cosas que no tienen mucho sentido como por ejemplo cuando llega precisamente a matar al chulo lo mata y que es lo primero que hace no se mete al edificio de inmediato se quiere meter al coche y luego se queda ahí y regresa porque no sabe qué hacer es un monstruo que actúa en el momento incluso cuando mata cuando rescata en la tienda al de la tienda igual no sabe qué hacer y se queda y esas cosas me gustan o sea porque al final de cuentas es un personaje que no sabe qué está viviendo ni qué está pasando sin embargo también ahí siento que se queda un poco floja la actuación de este de Robert De Niro anda anda pierde tu credibilidad no es en serio siento que que a momentos se exagera tiene momentos brillantes como cuando entra precisamente el candidato al taxi esa naturalidad de esa actuación se me hizo hermosa sí porque está tratando de ser algo que no es pero incluso a pesar de que disfrace como esta apariencia normal termina hablando de los problemas que le están afectando y hasta empieza a tener como tics sí y ahí yo alcanzo a percibir que es es un psicópata pero previamente no alcanzo como a discernir cuál es el problema que tiene y por esta falta de su soporte psicológico a mí me a mí me merma mucho la historia yo yo sí lo yo sí lo percibo precisamente también es a partir de este rechazo en el que vuelve a ser como esta primero se se muestra como precisamente como una actitud machista ¿por qué me rechazaste? incluso es violento es violento y aparte cuando llega a la oficina que quiere dar caratazos pero es una persona que precisamente también si te fijas están en los detalles de su espacio le compra flores y tiene tanto miedo al rechazo que no tira las flores las deja en su habitación de hecho no suena muy curioso que pasa a la cámara y se ven por todas las flores y van desde que están nuevas hasta que están marchitas y nunca las tira hasta que las quema que bueno sigue pero precisamente es muchos de los elementos que aquí como que le inyecta ayuda mucho precisamente también ver poquito como el la lógica de Paul Schroeder él asocia también a esta edad del paternalismo que también va mucho con la figura machista de Travis entonces precisamente ah ¿por qué me rechazas? porque no soy el político que tú estás defendiendo deja mato al político eso es lo que intenta hacer ese plan no le funciona por cobarde en un punto y es cuando también encuentra al personaje de Jodie Foster y es la misma reacción tiene una situación paternalista de ah pues yo te voy a salvar y en ese caso más paternalista todavía más paternalista sí entonces sí tiene un sentido pero lo que me encanta de la película es que no te lo dice o sea como que tienes que estarlo como resolviéndolo y precisamente también se ayuda mucho porque la película ayer que la volví a ver es una película muy rara en su montaje es una película muy rara en su fotografía hay una escena muy curiosa cuando precisamente sale del el cuarto de la prostituta en la que se encuentra uno de los guardias y el guardia va caminando pero va caminando en cámara lenta y luego hacen un dolly que se supone que es Travis como si estuviera flotando hacia el hacia el guardia y el guardia le da un billete el billete está todo cochino y feo y precisamente luego pasa cuando lo tiran en en el asiento en el asiento entonces es muy curioso como como hace esta estas insinuaciones como curiosamente Taxi Driver yo siempre las hace como una película de horror no es una película de suspenso no es una película dramática es una película construida como con apoyo al género del horror porque es un monstruo es un monstruo con tendencia a explotar y vemos como se va distorsionando su realidad que en la explosión yo no alcanzo a sentir la intensidad dramática porque no de hecho yo entiendo perfectamente porque Stanley Kubrick no escogió a Robert De Niro para El resplandor porque Stanley Kubrick lo dijo a mi me falta más más de lo que ofrece Robert De Niro es que Robert De Niro digo si llegó a ser un gran psicópata yo lo defiendo aquí pero creo que también el mejor psicópata que ha interpretado vuelve a ser con Scorsese en dos películas que es en Buenos Muchachos que también es un maníaco pero más controlado que está dispuesto a sacrificar a todos con tal de subir y probablemente cuando hizo en Cabo de Miedo que ahí también es un personaje detestable pero ahí es más empático porque quieres ver cómo este tiene éxito a pesar de que sea un monstruo y aquí no aquí es más controlado precisamente también porque es una de sus primeras películas pero fíjate que encuentro tantas como agujeros en el soporte del personaje yo insisto en esto porque o sea precisamente el personaje fue ofrecido a Dustin Hoffman y él no quiso yo creo que Dustin Hoffman también es de Makedo y él no quiso porque él no no le gustó y es que el personaje voy a poner la escena del principio y comparándola con la escena en el taxi cuando se sube el candidato al principio yo ya encuentro la locura en el personaje ya lo encuentro totalmente disociado no entiende lo que ocurre no entiende la realidad no sabe cómo interactuar con las personas y además tiene el problema del insomnio ok ya entendí y ya sé para dónde va ir es más ya en ese momento yo ya sé para dónde va el camino y eso a mí me decepcionó muchísimo desde la primera vez le dije ah ya sé para dónde va primer punto no será también porque es una de las primeras películas en también retratar este tipo de mentalidades y que también le afecta igual que como si viéramos otro tipo de obras puede ser sí 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 es válido sin embargo eso no me gusta a lo mejor si la hubiera visto en la época otra cosa hubiera sido hubiera salido espantado pero aquí tenemos a un personaje que ya no entiende y después tenemos una escena en donde puede disimular que lo entiende me hubiera gustado ver desde el principio que disimulaba que lo entendía pero después por los golpes de realidad que va teniendo alrededor va empezando a tener esta disociación y entonces es como si si fuera y empieza a vibrar empieza a vibrar al punto hasta que ya no ya está totalmente descontrolado y en ese momento tendría todavía mucho mejor cuando ya él alcanza su objetivo gracias a la sociedad que se convierte en el héroe a pesar de todo lo que hizo y otra vez empieza como como a tener un hilo conductivo y este dice pues sigo sin entender pero ya logré lo que quería pero ahí de hecho estás como interpretando un poquito el final porque el final para empezar es un poquito abierto no sabemos si está vivo o muerto porque también es una situación bastante irreal que una persona con un balazo en la garganta haya sobrevivido así como si nada vuelve a encontrarse con el personaje de Sibyl Shepard ella lo trata bien y si te fijas en ese momento en toda esa secuencia parecería como si se hubiera curado porque no vuelve a tener diálogo no un diálogo introspectivo de hecho habla muy poco en esa escena simplemente la sube empieza a platicar un poco le dice ¿cómo te sientes? ya me siento un poco mejor ya no me duele tanto da como esta intención de probablemente se haya curado porque haya encontrado como el punto más bajo de su vida no le cobra pero desde ese momento empiezas a cuestionarte así como ¿por qué si el personaje de Travis era tan detestable para el personaje de Sibyl ¿por qué no lo trata tan bien? y ahí hay un detalle cuando ya se va va en el taxi y generalmente cuando va en el taxi él solo tiene como una una cuestión de voltear a ver porque se siente paranoico y vuelve a hacer eso justamente al final de la película y al final de la película es precisamente también cuando las luces de la ciudad empiezan a explotar en brillo que es cuando la secuencia de créditos o sea es precisamente como esta noción que Scorsese está dando de no se curó previo a esto las tomas son más limpias el proyecto es mucho más limpio entonces es como esta intención de decir si estoy bien pero después vuelve a decirte no otra vez con la dirección que curiosamente pasa de esta secuencia de matanza que es la secuencia donde casi no ves nada que tuvieron que hacerlo por cuestiones de censura porque la la NPA le dijo oye este que carajos es esto no vamos a aceptar tu película le vamos a poner clasificación X entonces lo que tuvieron que hacer es alterar el color de la escena y si te fijas es una escena donde la sangre se ve como café que curiosamente es como en el momento más violento o sea hicieron eso para evitar como la censura pero digo a veces el arte se acomoda precisamente como estas idealizaciones que a veces no tienen nada que ver y es como es el momento más terrenal o sea el momento más palpable en la situación real y pasa precisamente otra secuencia de fantasía en la que se solventa este tipo de cosas tengo otra cuestión que acabo de recordar te da unos tintes de que es un veterano de Vietnam si tú ves documentales o alcanzas ves por ahí videos en otros lugares te dicen que es un veterano si en otros lugares no y de hecho trae su chamarra trae una cicatriz en la espalda pero nunca te dice por qué simplemente tú lo supones cuando va a hacer todo este proceso de venganza se me hace muy tonto cuando llega la otra persona y le dispara o sea como puedes permitir que como te descuidas pues porque velo tampoco no es como una mente maestra hace una cosa con un cajón y después él termina arruinando su propio plan porque se acerca a los guardias y empieza a decir que es del del servicio secreto o sea no es una persona cuerda o sea es una persona que disfraza todo esto diciendo soy soy el mero mero todos todos este aquí pelados incluso con con civil shepard trata de psicoanalizar y decir no es que tú tú mereces algo mejor que este mundo asqueroso y todo esto a todo mundo le habla así pero es una persona inestable o sea incluso si te fijas cuando habla con con los demás taxistas que trata de tener interacciones normales tanto la cámara siempre lo deja alejado y siempre está como ensimismado incluso a veces desenfocado cuando los demás personajes están hablando pero sigue estando a cuadro es incapaz de relacionarse con los demás y hay un momento precisamente en el que después de que llega uno con con un azulejo que era de la casa de Errol Flynn que le dice mira aquí estaba marcado por si tenía que meterse a la tina con tres personas eso que y precisamente el otro le dice yo no quiero eso y luego va y habla va y habla con el que se supone que es como su más confidente y trata de explicarle que tiene cosas o sea es que hay como es un punto en el que si se quiebra así como de quiero escaparme de esto y le dice es que tengo cosas y no puedo resolverlas y pasan negros y se les queda mirando así como es que que es esto y el otro ni siquiera le puede resolver nada y dice no pues atiéndete a esas cosas pero pues es normal entonces precisamente yo creo que va mucho en este sentido él no es un experto el hecho de que sea un veterano creo que es algo que se agarró ya posteriormente como para hacer este tipo de denuncia que era algo que ya surge a partir de los 70 con películas como MASH y películas como Apocalipsis Ahora pero Taxi Driver no tiene esta necesidad de remarcar como el horror de la guerra de Vietnam porque está tratando de decir que el horror está presente en la sociedad sin embargo si intenta justificarlo el guionista en parte de su del desplante de Travis porque quiere justificar utilizando el sus traumas de la guerra sin embargo y además con eso justifica también el hecho de cómo es que él se prepara sí pero ahora por nada se vuelve un asunto tribal y cómo se arma cómo se se arma él cómo se se ponen las armas cómo cómo utilizar las armas que curiosamente en esa escena también hay ciertos detalles se equivoca la cámara sigue grabando no le funciona la primera vez y hay una muy notoria en la que está acostada en la cama y se hace bolita ajá porque precisamente es eso ¿no? o sea a pesar de que esté preparado porque es el último momento antes de que aparezca con con el mojoco ajá es un tarado que no tiene salvación sí sin embargo siento que intenta como justificar cosas pero no alcanza a darle el soporte yo siento que si hubiera retratado más esta que simplemente él no se adapta e incluso no intenta como hacerse como un robocop muy arcaico la peor referencia que pude haber hecho pero este si no hubieran pasado esta parte y simplemente él querer hacer algo por ser un superhéroe este incluso todavía el más desesperado hubiera funcionado más pero creo que de haber hecho eso hubiera sentido como más empatía con él ¿no crees? porque al tratar de justificar sus acciones o de darle como un poquito de trasfondo lo hace que lo entendamos y no es lo que quieras entender es que simplemente estás siendo testigo de lo que hace yo siento que sí no no quiero decir que sí hace rato estábamos hablando de que hay que aprender a debatir y miren no es que es eso no 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 trata de congeniar con él simplemente es mostrar como su su momento de vida su momento que no tiene coherencia su momento que no no tiene salvación porque él tampoco la buscó y entiendo que es esa parte de un guionista tiene que encontrar en qué momento ahorita que lo acabas de mencionar y lo pensé ayer cuando la estaba viendo otra vez un guionista tiene que encontrar qué momento de la vida de sus personajes quiere narrar específicamente y escogieron esta parte en donde es donde él va a explotar este sin embargo a pesar de que si hubiéramos empatizado más con Travis a mí se me hace más necesario todavía un poquito de esta empatía ver de dónde surge ver de dónde sale la locura porque locura porque si a mí a mí se me hace pobre se me hace carente de sentido hay una película que tiene mucho que ver con esto que fue del mismo año y que precisamente también tiene un poquito de este ambiente sucio que precisamente es la ganadora de ese año Rocky y Rocky es un mundo igual de putrefacto aparte es Filadelfia que está más feo que Nueva York pero por lo menos también en Rocky logras entender un poco a veces ciertos elementos que lo llegaron a estar ahí pero la cuestión es que Rocky a veces habla precisamente de lo que le pasó pero hay detalles en los que a mí por ejemplo la dirección de John Giavilsen me gusta mucho como cuando llega después de pelearse y está en su casa que aparte es más feo que la de Travis por alguna razón y ve su foto de cuando era niño y se queda como reflexionando o sea como este momento en el que piensa pues mira niño ahora que soy no nada creo que esos son detallitos en los que el personaje de Rocky como que logra construir una justificación porque por ejemplo Rocky no más se mete a golpearse con Apolo nada más porque sí sino es para demostrar un punto y es algo que por ejemplo el personaje de Travis no contiene es un personaje más anárquico en el sentido estricto y formal del guión y creo que también eso le ayudó un poquito a Rocky a que ganara mejor película pero no crees que Scorsese pudo haber trabajado muy bien la empatía para no verlo como un héroe no creo porque para empezar él siempre lo mencionó es un guión que ni siquiera quiso tocar tanto solamente hay dos guiones que no han manipulado a tal grado así de decir oye es que hay que reescribirlo que es este y el rey de la comedia y en este es porque como que quiso dejar completamente los demonios y los demonios de Paul Schrader también indican las limitantes del guión no es un guión perfecto simplemente porque tiene la estructura tradicional sino porque es un guión que sabe cómo aprovechar la situación del guionista o sea no está inspirado totalmente sino que es el vómito que tuvo que hacer para sanarse ok a mí me encanta escribir y estoy en proceso de y si es una forma de expiar tus demonios si por supuesto escribir es una forma de expiar tus demonios y más cuando narras algo una novela o alguna historia ficticia y al final de cuentas todos tus personajes van a ser tus hijos y van a tener algo de ti todos los personajes o de personas con las que has interactuado sin embargo en personal yo siempre busco cómo justificar las razones de mis personajes y en este caso por ejemplo el que entrara a los sinos porno esta intención de narrar la sexualidad de Travis incomprendida también que de hecho tiene como un aspecto impotencia porque de hecho el único momento donde ves como una figura fálica es cuando trae las armas de hecho la escena de las flores se alcanza a escuchar el que está aplaudiendo que aparte las películas pornográficas que están viendo están bien raras como de biología entonces estos tintes de retratar esta parte porque el escritor lo hacía después de que termina con su novia él empieza a asistir mucho a estos cines porno de simplemente retratarlo en el personaje tampoco alcanzo a sentirlas como lo siento hasta innecesario pero es que socialmente y en un punto histórico los cines porno eran bastante comunes en esa época había más cines pornográficos que cines normales y creo que si tiene una justificación porque es como es como el último eslabón del contacto humano que podría tener porque pues normalmente ¿a qué van a los cines? simplemente van a masturbarse él va al cine e intenta tener como una plática con la cajera que aparte creo que también es negra se vuelve muy agresivo en ese entonces compra dulces para ir a ver una película porque para él es eso para él es quiero tener contacto pero no puedo y eso también te lo refleja va a ver la película y ni siquiera se come los dulces no se masturba simplemente está viéndolas ¿por qué? porque ya llegó un punto en el que generalmente las personas pasan cuando tienen adicciones en las que ya ni siquiera tienen justificación al hacer las cosas simplemente las hacen por tradición o sea por una cadena de acciones que tiene que hacer incluso cuando empieza a hablar con Sybil que empieza a hablar de música que ella le dice que le gusta un disco de Chris Christopherson él le dice ¿quién es ese? no pues ¿cómo no va a saber quién es Chris Christopherson en esa época? y lo lleva a una tienda de discos y para él es lógico comprarle el disco que ella ya le dijo que ya tiene porque no puede interactuar socialmente y para él es muy normal decir vamos al cine y van a ver Absolutely Sweet Marie que así se llama la película porno y a pesar de que van al cine imagínate si hubiera sido otra persona o hubiera sido otro género hubiera sido como vamos a ver una película porno y se estarían burlando o estarían platicando o algo así él va al cine y ¿qué es lo que hace? se queda así y yo me pregunto del personaje femenino que es donde me desconecto ya llegaste a ese cine ¿por qué te esperas hasta entrar? pues porque a lo mejor pensé que era una broma ¿no? a las mujeres les gustan los hombres que las hacen reír ¿qué broma tan bizarra? mira yo no escribo las reglas creo que ya es todo lo que podemos ahorita platicar de Taxi no por cuestiones de tema porque es una de mis películas favoritas y es de mis favoritas de Scorsese a pesar de que sea de las primeras creo que supo como hacer algo como conectar algo que no y quiero decir algo si es de las primeras y en dirección yo no le voy a criticar nada es soberbia la dirección tiene una narrativa tan hermosa es exquisita esa película y es muy interesante de analizar a comparación de sus otros compañeros ¿no? o sea curiosamente es una película que le llega a él por culpa de Brian De Palma ¿y qué estaba pensando eso? es una película que tiene muchos tintes de De Palma si De Palma lo hubiera hecho De Palma hubiera tenido como más énfasis en demostrar como toda esta cuestión del asesinato cómo hacerlo todo esto metódico porque él es muy de la escala de Hitchcock ¿no? y principalmente también como que esta unión de Bernard Herrmann porque él le recomendó a Bernard Herrmann De Palma salvó al cine de los 70 o sea que no le tengamos mucho mérito o como El Padrino que es una película que está hecha al igual que Tiburón o sea en el momento ves los problemas que tienes y órale hazlos Scorsese ya tenía como esta gama de maestro realizador con un presupuesto muy bajo con una película que nadie iba a hacer nadie iba a hacer y él la hace con un presupuesto muy bajo a diferencia de los demás él hace una película que se vuelve un éxito de taquilla pero parte de eso es una película controversial y es una película que luego luego se pone a escala de las grandes películas los otros todavía tuvieron que tardar un rato porque no los reconocían como directores de autor porque eran directores de Hollywood y es maravillosa y la fotografía de Michael Chapman también es preciosa el montaje que yo no sabía que no había trabajado ahí Telma Schoonmaker pero ya después ella empezó a trabajar con él cuando empezó a hacer ese toro salvaje y de ahí siempre empezó a hacer el montaje pero la que hizo el montaje de Taxi Driver hizo el montaje de Star Wars y eso también fue por culpa de Brian De Palma es una de mis anécdotas favoritas porque Brian De Palma cuando vieron el corte de George Lucas el montaje de la batalla de Javin era una porquería nadie se atrevía a decirle que estaba horrible y De Palma es el que le dice oye tu película es una mierda no se le entiende entonces creo que aquí todos los factores conectaron para hacer una película que digo a mí me parece muy valiente porque es una película que en esta época no se hubiera hecho nadie hubiera tratado a un personaje racista misógino violento carente de un sentido sexual con una niña de 12 años con una niña de 12 años pero sí es de mis favoritas no la veo muy seguido porque también es un mundo muy denso en el que uno no quiere como adentrarse pero cada vez que te adentras es muy valioso yo no vuelvo a adentrarme pienso que le presté la edición del cuarenta aniversario pero bueno pues ya nos despedimos dinos dónde están pueden localizar Hugo Mariano Mena Ramírez Facebook Instagram el hubiera podcast en Spotify el pipila.mx en Spotify y pues ahí ahí estoy cuando gusten un día invítame al hubiera sí encantado nada más que ahí quiero decirles y quiero compartir cuando venimos a grabar ya sea esto o algún podcast entramos en una cápsula del tiempo y eso es una maravilla porque nosotros estamos grabando hoy pero quién sabe cuándo sale por supuesto por eso quién sabe si cuando termine esto ya ya zombies afuera o ya nos curamos ya nos curamos por favor porque también uno se aburra de estar todo el día encerrado en la casa bueno ustedes ya saben quién soy yo pueden escuchar aquí pueden leer mis textos de hecho estoy preparando un texto muy curioso sobre me tuve que echar todas las Jurassic Party y no me gustó porque tuve que analizarlas desde la perspectiva como del mensaje familiar que tienen o sea ni siquiera vi los dinosaurios tuve que ver a los humanos y tienen unos mensajes muy cerrados pero ya después aparecerá yo creo que este domingo incluso las de Jurassic World tienen sí todas todas me tuve que echar todas y no lo agradezco y es la misma línea ¿cierto? sí sí en el enfoque familiar es la misma línea es todo pero bueno nos vemos muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias y vean Taxi Driver vean Taxi Driver sí sea lo que sea veanlo ¡Gracias!